¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Gema, para los que no me conocéis, y este es mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de las defensas, algo muy importante para poder anularlas, ya que son bastante peligrosas en algunos casos y hay que saber reaccionar ante ellas. Primero de todo vamos a ver lo que es una defensa. Una defensa es una acción que hace el caballo no deseada por el jinete. Digamos que el caballo se expresa de una manera para decirnos que no está de acuerdo o no quiere hacer eso que le estamos pidiendo. Hay defensas, hay muchas clases de defensas. Hay defensas que son muy peligrosas, hay otras que las hacen y los jinetes menos expertos ni se dan cuenta. Y para poder anular dichas defensas hay que saber reaccionar ante ellas. En este vídeo os voy a explicar algunas defensas que ha cogido mi potrairis de 3 años, bueno ahora tiene 4, pero lleva un año en doma y tiene unas defensas, ha cogido unas defensas bastante espectaculares, bastante peculiares. Os las voy a mostrar y al final del vídeo os voy a explicar cómo le hemos sacado estas defensas. Así que empezamos, ¡dentro vídeo! La primera defensa que manifestó mi potrairis fue una vez que intentamos que pisara un poquito el charco. Evidentemente le daba miedo, no había pisado nunca un charco, que yo sepaba ya, y al obligarla un poco a que pisara el charco, pues empezó a defenderse. Aprendió una defensa. Como digo, no es bueno pelearse con los caballos, porque si son conscientes que pueden defenderse utilizarán lo que saben. Y si no son conscientes aprenderán una defensa como medida de desesperación para no tener que pisar el charco en ese caso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí os voy a dejar unas imágenes y veréis la potrita que no es nada mansa. ¡Suscríbete al canal! Habéis podido ver que es una defensa un poco como de risa, ¿no? Una media posada, podemos decir, ¿no? No acaba de levantarse. Ese día, al final, pie al suelo, la cogí con la cuerda y acabó pisando el charco, pero desde pie al suelo, porque ya empecé a ver que se defendía demasiado. Luego, esta defensa parece que le gustó bastante. Y Iris está iniciada el paso español, no está confirmada porque, bueno, empecé un tiempo y lo dejé. Bueno, es igual. El caso es que en esa época le pedí un día el paso español. Iris tiene el paso español bastante adelantado como para no tener que picarle las manos con la fusta. Nada más se lo marcaba. Y lo que nunca había hecho. Aquí lo veréis. La defensa otra vez salió. Miradlo vosotros mismos. Miradlo vosotros mismos. Miradlo vosotros mismos. Miradlo vosotros mismos. Gracias por ver el video. 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 Algo bastante espectacular, lo veréis. Imagino que esta defensa la cogió porque aunque a Iris se domó abrazándola bien con las piernas, cuando la apretábamos un poco, la señorita no las aceptaba. Y lo que hacía era protestar tirando las patadas al aire. Opinad vosotros mismos. Por suerte, el ser caballito de circo a la potra se le quitó rápidamente de la cabeza. Anularmos muy rápidamente esa defensa. Pero bueno, dentro de unos tres meses más o menos, llevamos a la potra a pistear a una hípica que ya había ido anteriormente y no había pasado nada. Pues resulta que ese día la potra dijo que no quería trabajar y empezó a levantarse de manos. Pero no como la media posada del charco, no. Ahí ella dijo, yo ya soy mayor y yo tengo que exagerar más las cosas. Así, recta como una vela, pero como una vela, ¿eh? Y entró en un bucle de levantadas, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, que no sabíamos cómo sacarla. Menos mal que duró lo que veréis en el vídeo. Luego ya, al final, terminó trabajando bien ese día. Pero bueno, la defensa le quedó aquí en la cabeza. Y como Iris es una yegua muy lista, aprende muy rápido. Pero aprende lo bueno y lo malo. Opinad vosotros. ¡Gracias! 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 Los siguientes días, Iris seguía con esa defensa en la cabeza y a la más mínima se iba para arriba. Era una defensa que la había cogido muy arraigada. Ya sabemos que Iris, la potral, me encanta levantarse y meter los pies. Y lo hacía muy controlado por ser una potra. En ningún momento pensabas que te iba a caer el caballo encima ni que se iba a desequilibrar. Pero había que sacarla. Esta defensa es muy peligrosa. Por lo tanto, nos costó un poco, bastante, sacarle esta defensa. Incluso girándole la cara y desequilibrándola tenía mucho equilibrio y había veces que incluso así se levantaba hacia atrás. ¡Gracias! Vamos con las soluciones. A ver, cualquier defensa que coja un caballo depende mucho de nuestra reacción para que el caballo se la reigue más esta defensa o la deje de hacer. Es decir, cuando un caballo actúa por iniciativa propia de algo que nosotros no hemos pedido, el caballo lo hace para que lo dejemos tranquilo. O sea, intenta darnos miedo o intenta tirarnos o intenta expresar su desconformidad. Si nosotros hacemos caso a esto, pues cada vez que le pidamos algo, pues enseguida te va a decir, no quiero hacerlo. Y pum, va a soltar la defensa. ¿Cómo hacer esto? A ver, todo depende, tenemos que saber primero por qué hace, por qué se defiende el caballo, en qué momento se defiende el caballo. Y una vez sepamos por qué se defiende el caballo, entonces pondremos la solución. Por ejemplo, el problema del charco, ahí ella cogió esa defensa por no querer pasar y le gustó, ¿de acuerdo? Cuando es una media, digamos, elevada, se soluciona normalmente rápido, girándoles la cabeza, dándoles impulsión, ¿vale? Pero sobre todo girando la cabeza cuando están abajo, cuando se van a levantar, antes de levantarse. Si no, una vez arriba puedes desequilibrar el caballo. Entonces, esa defensa se la quitamos rápidamente porque cuando ella intentaba subir para arriba o le girábamos un poco la cara o simplemente con las manos bien bajas le hacíamos presión al filete como diciendo, no te levantes. Y más o menos resultó, realmente lo solucionamos en tres o cuatro sesiones. Cuando empezó a tirar las patadas para matar las moscas que le digo yo, que realmente no mataba las moscas, evidentemente. Eso es una gracieta que yo he puesto en el vídeo que no hace gracia, pero bueno, es que soy así de payasa. Pues eso, estábamos seguras que lo hacía por la presión de piernas, porque nosotros al dar presión con las piernas queríamos que activara los posteriores. Esto es más trabajo para el caballo, ¿vale? Y ella no tenía ganas de trabajar y no quería hacerlo y por eso se defendía tirando las patadas. Si en ese momento cuando la potra empieza a tirar patadas, nosotros cesamos de la presión, o sea, quitamos la presión, la estamos premiando sin saberlo, ¿eh? Por esa actitud negativa que está teniendo. O sea, si yo tiro una patada porque me molesta, o sea, tú me haces esto, ¿vale? Y yo te hago así y quitas el dedo. Yo sé que cada vez que me hagas esto, al hacer así, me vas a quitar el dedo, ¿no? Pues lo mismo pasa. Si ella al dar patadas nosotros quitamos la presión, sabe que dando patadas se libera de la presión que le molesta. Por lo tanto, es todo lo contrario. Hay que dejar puesta la presión en todo momento. Y si se defiende dando patadas, pues más presión aún. De esta manera, la yegua asimila que como más presión, o sea, como más se defienda, más presión tendrá, ¿de acuerdo? Y esa defensa se la quitamos pronto porque fue bastante fácil de hacerle entender que por más que se defienda, más va a tener lo que le molesta, ¿de acuerdo? La defensa de la elevada recta, ¿sí? Esa nos ha costado bastante de quitar, ¿vale? La yegua entraba en un bucle. Imagino que cuando no quería trabajar o cuando a ella le parecía, ¿sabes? Entonces intentamos girarle la cabeza antes de levantarse. Lo intentamos con la media parada, bajando las manos y haciendo fuerza con el filete para que no se levantara. Pero ella ya había cogido el truco de levantarse igualmente. Y después de varios días de paciencia, haciéndole entender a la yegua que esto no era lo que nosotros queríamos, que lo entendía, pero como no se la anulábamos del todo, ella seguía haciendo lo que quiso. Entonces decidimos que había que castigarla. Cuando ya vas diciendo, diciendo, y el caballo te entiende porque ella no se entendía que no haga esto y ella seguía con lo mismo, pues tuvimos que castigarla. ¿Y cómo la castigamos? No. No le dimos palos, no le hicimos sangre ni nada de nada. Nosotros no nos gusta maltratar a los caballos y es que realmente tendría que ser así, no maltratar a los caballos. Por lo tanto, hay muchos castigos que se los puede poner a los caballos sin maltratarlos. En ese caso, lo que hicimos fue, después de una levada o un intento de levada, ya se nos acabó la paciencia y la hicimos galopar como nunca había galopado. O sea, desconectaba, desconectada, invertida, a toda hostia. O sea, fu, normalmente el galope siempre ha sido controlado, reunido y tal. Pues no, ese día le metimos talones y le hicimos galopar, pero bastante rato. Bastante rato, ¿vale? Pues eso, así la castigamos. ¿Qué pasa? Los caballos, el único castigo que le puedes poner a un caballo es el trabajar el doble. A los caballos no les gusta gastar energía y no realmente no les gusta trabajar. Ellos se pasan 24 horas comiendo hierba y solo se mueven para buscar comida o por si algún depredador los ataca. O sea, gastar energía por gastar no entra en su naturaleza. Entonces, cuando tenemos que castigar a un caballo, si lo hacemos trabajando el doble, ese caballo lo asimila. Y esta defensa de la empinada, que nos costaba tanto sacarla, con un solo día que la hicimos galopar unos 10 minutos a toda hostia, se le pasaron las tonterías. Ya no lo volvió a probar más. Y de esto hablo de hace 4 o 5 meses. No ha vuelto a levantarse nunca más. Aquí os lo enseño, porque lo tengo grabado, como la hicimos correr cuando hizo un intento de elevada. Y de esto hablo de hace 4 o 5 meses. Y de esto hablo de hace 5 meses. Si os ha servido de ayuda y queréis que os eche una mano, dejarme aquí en comentarios las defensas que tienen vuestros caballos. Y si queréis, os puedo hacer un vídeo respondiendo qué solución podéis tener para estas defensas. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido para algo. Como veis, no enseño nada más las cosas bonitas, no, nada más no, es que no he enseñado nada bonito. Enseño las cosas que nadie enseña, las cosas malas de mi potra. Pero gracias a Dios, ahora parece estar bastante centrada. No hace falta que os lo diga, seguirme, es obligación seguirme y echar un vistazo a los vídeos que os gusten o en las listas. Hombre, por favor, algo tendréis que hacer, no por mí, echarle un vistazo a mi perfil y si os gusta, hay que seguirme. Venga, y aprovechar que cuando sea famosa ya no podré estar por vosotros, ¿eh? Bueno, ya sabéis que yo siempre intento cuidaros lo máximo que puedo, ¿eh? Venga, hasta el próximo vídeo. ¡Chao!